Mire, aquí también se expende productos del mar en Pollería Catalina. Mire nada más cómo está el pollo, muy gordo, suculento. Mire, ahí está. Así que usted venga por su pollo para que prepare en este fin de semana, fin de semana santa. Aquí con Guadalupe, el gerente. Pollería Catalina, en el interior del Mercado Hidalgo, Colonia Juárez. Gracias.